y bueno vamos a ver el capítulo número 3 de la tercera temporada de Dragon Prince que ya creo que ya va a empezar a andar todo porque por lo menos el capítulo anterior quedamos con que Sran dijo que sí se iba a quedar siendo rey y que las cosas iban a cambiar que él no iba a ser como su padre que él amaba mucho a su padre pero que él no tenía los mismos huecos que no todos tenemos que pagar por los errores de sus padres entonces perdonó también a Gloria y a y Soren y su hermano entonces exacto para ver que para qué lado va la historia de ellos dos también tenemos a que Reina y Callum están en sedia y el plan de Reina es simplemente ir a preguntarle a los otros elfos de luna que los ayude y tú y yo estamos como medio como que eso suena como que es muy bueno para ser verdad total sobre todo porque los elfos de luna odian a Callum y ya han tenido como el incidente de que ellos literalmente mataron a su papá entonces que tú y yo en realidad no estamos tan seguras si de verdad pasó bueno es verdad tampoco estamos tan seguras porque creemos que el Lord Viren puede que sea el que haya matado al rey por lo que nosotros creemos esa es nuestra teoría en realidad pero para Callum ver piensa lo otro yo todavía como que deep down pienso que el pájaro es el rey pero bueno ah también no te imaginas que de repente que puede pasar de toda la serie de repente los animales en este en estos creadores de de series son son bien importantes o todo es posible esa va a ser esa va a ser mi teoría hasta el final pero no sé es más probable en realidad que lo mató también en realidad también podremos podremos averiguar al respecto porque si conoce ahora mismo los elfos los elfos les pueden decir si lo mataron ellos o no si ellos lo mataron o no ok vamos a ver el capítulo 1, 2, 3 no puedo creer que ya casi llegamos estoy feliz y emocionada pero también aterrada verdad que sí lleva como siete meses viajando si pero mi nuevo amigo humano quizá no sea tan popular exacto calum como no estás preocupado pero sabes quién va a ser popular ay no tu nuevo y encantador amigo elfo ay no 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 por favor prepárate para conocer a calum elfo no no por favor no muy mal hola camarada soy un elfo de tierra algo muy importante que no tienes no tienes las orejas y tienes cinco dedos exacto cinco dedos tiene una cara de bravo todo el tiempo la guerra comenzó porque se pensó que destruimos el nuevo del príncipe dragón pero no lo hicimos el príncipe dragón está vivo wow y es muy lindo por cierto y mi hermana lo está llevando de vuelta con la reina dragón y le ayuda a una elfo llamada reyla eso no le gusta a esta persona esta tan orgulloso eso en que cuchitura creo que solo es un niño que confía en nuestras orejas si tal vez debería haber esperado que no se si tal vez debería haber esperado que calum regresara o algo asi exacto porque el no sabe si de verdad va a entregar el pepe dragón osea no porque ellos no quieran sino por lo que puede pasar el príncipe que hicimos este tipo que estaba viendo la gato y viendo lo raro ¿podemos hablar? no confío en ti no tiene nada que ver con que ya nos estas traicionando y ya lo estoy viendo yo sé que no confío en ti estos elfo también tienen solo 4 dedos eso quiere decir que tus 5 dedos calum te van a joder exacto uy oh wow viste que el otro tuvo que abrir como que una puerta no pudo pasar como la reina esta exacto si será que algunos tienen mas tolerancia o mas poderes que otros puede ser como por la sensibilidad a la magia o algo asi como que tan poderosos son para entrar realizo un ritual especial que me permite ver a través del encanto es como tener una llave mágica es como tener una llave mágica entonces yo como voy a entrar usaras mi llave vamos es sencillo ay este calum te voy a hacer que todas las cosas dios mio no no chico cada vez que quieres entrar a tu casa tienes que hacer este baile y si que te apapa esto esta andando bien fuerte este romance ahora si si ah que bello si si puedo mostrarte en donde crecí mi escuela rila algo anda mal porque nadie le esta pasando atención que pasa? si wow no tengo cara ay no ay no que paso? que esta pasando? que le sucede? no son ellos, soy yo soy un fantasma que? 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 osea que murio que? no entiendo que? mira este se ve bien mal alguien viene a visitarte necesitaras verte presentable va a agarrar, va a chupar la magia de este pobre mariposo me sorprende que no viene a ver guardaespaldas si si ah mira ves ajá que sucedió papá? por qué estas aquí abajo? cuando intenté unir a los cinco reinos contra seidia al consejo le preocupaba más que rompiera algunas reglas para lograrlo pero nada de eso importa el huevo lo conseguiste? ya ya no es un huevo es que ya nació nació? ese dragón se convertirá en la criatura más poderosa del mundo y dejaste que cayera en las manos de seidia papá Soren pudo haber muerto eso no importa pero bueno pero puede ser el gusano no creo ese es el bueno en verdad si no fue mi intención ser cruel pero debemos estar listos para sacrificar incluso lo que amamos por eso le dijiste a Soren que matar a los príncipes ajá hola aquí estamos es inútil no pueden verme y no pueden verte a ti ni a Sin porque entraron conmigo no lo entiendo me convirtieron en fantasma es una forma mágica de destierro es lo que les pasó a mis padres cuando abandonaron la guardia del dragón ah ok y ahora me pasó a mí pero no escapaste de nada ellos no saben lo que pasó que estaban haciendo tus soldados humanos en el lado seidiano de la frontera oh dios y bien que fue lo que dijo sugirió una manera inusual de cómo podría usted clavar la espada en su cuerpo supongo que crees que es gracioso veremos si tienes la misma actitud con nuestra reina oye pensaba que ella era la reina wow no ella de esas guerreras o sea que cada cada sección de hermos también tiene sus reyes exacto interesante cuando mis padres se unieron a la guardia del dragón voy a vivir en Bruna y mi esposo Etari eran los mejores amigos de mis padres sí, creo que sí y me cuidaron durante años iremos a ver a Etari pero él podrá verte él no habría hecho el encanto siempre tuvo fe en mí o sea lo tienes que hacer cada individuo lo tiene que hacer más bueno me convirtieron en fantasma pero debes decirles que yo no escapé sí lo hizo wow etari ahhh puede ay pobrecita por qué va a ser más difícil por qué va a ser más difícil besaste de ella el reflejo puede verme estoy aquí te sorprende ver mi rostro puede escucharte no pero puede ver cómo me siento regla antes de que se fueran le dije a Runan que tenías un corazón demasiado bueno para ser asesina por eso sé que no los traicionaste por malicia pero eso no importa murieron él murió porque tú los abandonaste no me acuerdo no claro te acuerdas lo tuvieron preso sí preso por qué le dijiste a Soren que matara a los príncipes cuidado si le dices la verdad la perderás la necesitarás muy pronto eso entendiste Soren Claudia de verdad pensaste que le pediría que hiciera algo así sin duda sabes que tu hermano se confunde fácilmente espera sé que no soy el más inteligente pero sé lo que dijiste la de A es la forma correcta de jugar esta parte Claudia ¿cómo crees verdad? uff soroso creo que pensaste que lo escuchaste pero obviamente fue un error espero que Clave sea más inteligente y no esté como que siguiendo la corriente que creíste tener ¿no? ¡Cielos! no, como que no gran mago he traído a alguien que desea hablar con usted ahora no entiendo no sobrevivieron si yo tampoco como lo sabes cuando se envían asesinos a una misión peligrosa estar y encanta una de estas flores para cada uno mientras que el asesino viva y respire su flor flotará oh mi corazón se va en esta tranquilo te prometo que te regresaré tu corazón pronto wow, intento terminar a que torturar sí quizás sea humana pero peleo con valentía y me trató a mí su enemiga con el honor de un guerrero ¿no deberíamos hacer lo mismo? dejaremos que la luz decida su destino oh ¿de qué se trata eso? si quieres vivir tienes que mirar direct para la luz no no una humana con un corazón puro que original toma mi mano oh oh Ahí estás Sabes que nunca fui tan fuerte como los demás Esto solo romperá el hechizo unos minutos Pero no podía dejar que te fueras sin verte por última vez Lo que no entiendo, Reiles ¿Cómo pudiste abandonarlos? Les fallé Fue mi culpa que los descubrieran Pero no escapé Encontramos algo etari Calum, muéstrale Soy el amigo elfo de tierra de nuevo La piensa que es este en un momento En un momento En un momento Encontramos al príncipe dragón No destruyeron el huevo Y sé que si podemos llevarlo con su madre Puede haber paz Es un milagro No puedo creerlo Pero Reila Tu debes saber que la reina dragón está muriendo Oh wow Que lindos Me encanta, que lindos Que bello Le di la otra parte a Runan, le dije Mi amor estará contigo Incluso cuando la luna no lo esté Adiós o reina Hay otro Uno de ellos traigo ¿Será él? Pero no se lo llevó Porque si no mal recuerdo Viren la quitó el poder Y así como lo mató, ¿no? Ah, pero o tal vez luego le humana y ya está Que cool Que bello Oh, se acabó Qué bueno estuvo este capítulo Sí, estuvo súper bueno A ver Tengo un montón de cosas Tengo un montón de cosas Este Creo que lo principal que agarré también De este capítulo fue que me parece Que esta temporada Solo han pasado tres capítulos Y creo que hemos averiguado más O sea, han desarrollado más El mundo En estos tres capítulos Que han hecho Que han hecho Estas últimas dos temporadas Y la animación Me parece que está espectacular Sí, de verdad Que han mejorado muchísimo Y como dices tú O sea, en esta temporada Ya están como Dando más detalles De lo que hemos visto En la primera Segunda temporada Que es súper gracioso Sí, o sea Es que Me parece que Han expandido este mundo muchísimo O sea, vimos cómo funcionan ahora Los ejércitos del sol Y que ahora Y que vemos que como Que hay Hierarchy O sea, que hay Sí, la jerarquía Jerarquía Vimos por fin Como en la luna Porque llegamos a serie Y eso ayuda también En general Porque también estamos viendo Otros animales Vimos otros reinos Ahora en En vez de De católicos Exacto La verdad que me gusta mucho Cómo están desarrollando El mundo en esta temporada Sí, que es una vez Que siempre nos habíamos preguntado Si han visto nuestras reacciones En la primera temporada Como que nosotros nos preguntábamos Ful Que era como De cómo es este reino Cómo funciona Si más personas Si eran un solo país O cosas así Entonces como Es bueno tener como Toda esa perspectiva Además que es súper interesante También como Aprender de la cultura De cada uno de los elfos Por lo menos esto Que le hicieron a Rayla Y saber que Bueno, esa era como Su historia familiar también Porque sus papás también Pues habían sido como Desterrados y eso Entonces qué interesante La verdad que sí Y que de Y de una manera tan cruel Pero se le entiende, ¿no? Porque Sí, exacto Ellos piensan que Por culpa de ellos Perdieron a toda esta gente Claro Pero me gusta mucho que Porque yo pensé tal vez Que bueno Se iban a ver Y ya no O sea, lo iba a ver por la espada Y ya no se iban a ver más Exacto Pero mucho esa última escena que tuvo Especialmente porque Como tú dices Pues no hemos visto mucho Tampoco En la familia de Rayla Si no conocemos nada De ella en general Y verla como que Con una figura Que como fue Como su padre Exacto Y averiguar Que la persona Que el otro elfo Que seguimos tanto En la primera temporada También era como Un hermano Un padre Y era también Desimportante en su vida De verdad Que hace que todo Sea hasta más frágico Todavía Totalmente Entonces de verdad Que me hizo muy feliz Este capítulo De verdad Que descubrimos Muchas cosas nuevas La reina dragón Está muriendo Que eso me preocupa un poco También Porque ojalá Que lleguen a tiempo Si no va a ser como En vano Porque ojalá No va a estar el rey dragón Ni la reina dragón Entonces es como Quien quedará el mando Y no sabemos Si es un dragón Que tenga las intenciones Buenas o malas Como pasa con la gente De los reinos Pues que Está Esram Que no quiere más Guerra y tal Pero están los otros Que si quieren seguir peleando Entonces Qué difícil Si para ver que lo dices Ahora estoy preocupada Que la temporada termine Y llegando Con el dragón Y el dragón Este muerto O a punto de morirse Que no pueda hacer Nada así Contra la guerra Ay ojalá que no Pero si es lo más probable En realidad Conociendo la serie Cúchale Este después tenemos Obviamente a Claudia Soren y a Viren Es que Es que Viren jugó Esa Esa carta Demasiado bien Demasiado Demasiado bien Pero espero que Claudia No esté mucho tiempo Engañada Exacto Yo creo que Al final Por la mirada Que le dio A Lord Viren Yo creo que Ella sí sospecha Que algo está mal Con él O que Soren Tiene un poco de razón El problema es Que hay que pensar mucho Nosotros aprendimos La historia de ellos En la temporada pasada Donde Donde ella dice Que sus padres Se separaron Y su mamá No los quería Entonces el papá Pelió por ellos Entonces esa conexión Que tiene ella Con su padre Los dos En realidad Con el papá Es tan fuerte Que yo creo que Para ella Va a estar mucho tiempo Como que En denial O sea Le va a tratar de creer Todo para que no sea verdad Porque esa es la persona Que los cuidó O sea De verdad Que los dirigió a ellos Y les enseñó la magia Y todo Sí Totalmente Me da lástima A mí también Pero sí Me encantó el capítulo Todo es el que más me gustó Sí, súper lindo Ese capítulo La verdad Que me encantó A mí también Y bueno Esta fue nuestra reacción El capítulo número 3 De la tercera temporada De Dragon Feet Si a ustedes les haya gustado Pónganse tranquilos Twitter, Instagram, Facebook Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de darle like A este video Y suscribirse Chao Bye